El viernes 25 de septiembre en el Museo de la Historia Casa de los Tratados del Cantón Girón se desarrolló un acto castrense con motivo de la celebración del Día de la Bandera Ecuatoriana, la cual fue creada en el año de 1860 durante el gobierno de Gabriel García Moreno. El 26 de septiembre fue nombrado oficialmente como el Día de la Bandera Ecuatoriana por el Congreso Nacional de 1955. El acto, organizado por el Ejército Ecuatoriano a través de la Tercera División del Ejército Tarqui, dirigido por el señor Coronel Luis Flores Zambrano, estuvo programado para las 10 horas, sin embargo, inició una hora antes. Parte central fue el protocolo de incineración de la bandera deteriorada y luego colocada sus cenizas para que tengan un destino final. Hago entrega de las cenizas de la bandera nacional, símbolo del valor, coraje de cada uno de los ecuatorianos. Me hago cargo de las gloriosas cenizas de la bandera nacional, las mismas que serán trasladadas a la Comandancia General de la Fuerza Naval para posteriormente ser arrojadas en el Océano Pacífico por la siguiente misión militar realizada por la Escuadra Naval y así rendirle los honores correspondientes. Cumplida la ceremonia formal en la que se dieron discursos, se entregaron con decoraciones y reconocimientos, se realizó el brindis en el salón donde reposan cuadros de los héroes de Portete y más artículos de los tratados de 1829. Siempre creo que para todos quienes conformamos este ejército victorioso es un orgullo, un placer y muy motivante estar acá en este cantón, este cantón que tiene dos lugares principales, que es el templete de Tarqui, donde nuestros patriotas, nuestros soldados, gran colombinos defendieron a nuestra nación valerosamente en un número muy pequeño, el 50% de las tropas enemigas, pero demostraron su valor para defender nuestro territorio. Y estamos aquí presentes, aquí donde Sucre, Flores, exigieron al Mariscal Amar la firma de ese tratado, la firma de ese convenio de paz y de no agresión. Señor, qué orgullo, yo creo que a todos quienes conformamos nuestro ejército glorioso, nos enarbola, nos enchinamos, estar presentes aquí en estos dos lugares, históricos, turísticos y sobre todo llenos de valor que tiene este cantón tan emblemático. Y cuando la patria lo necesite, iluminaremos el Valle del Cenepa. Solo le pido fortaleza, oh señor, y si lo demanda el honor, lo haremos, y si lo requiere valor, no fallaremos.